hola cómo están espero que estén bien en esta oportunidad vamos a hacer esta pieza prismática bastante sencilla para los que están recién iniciando en fusión más que nada no tiene dificultad alguna solamente para la perforación de esta de esta placa en este en esta área no cierto va a ocupar la herramienta que se llama mirar a que esté marcando acá entonces lo primero hay que definir que lo que vamos a hacer acá vamos a dibujar este perfil un poco corrido pero no importa vamos a dibujar ese perfil no cierto de la figura y lo vamos a destruir porque como pueden ver ustedes acá tenemos un solo ancho entonces va a ser bastante sencillo después de eso podemos dibujar la costilla que está acá el rift que tiene una espesor de 10 milímetros y después tenemos dos perforaciones que son de diámetro 15 y son simétricas entonces no habría muchas dificultades en ese sentido ahora lo que la pregunta que hay que hacer dónde en qué punto empiezo a trabajar con qué punto empezó a hacer el sketch o el boceto y acá yo podría tomar cualquier punto del perfil que marqué pero lo más lógico es empezar por ese punto que tiene que condecir con ese punto del espacio aquí yo voy a marcar el origen entonces con el origen vamos a poder determinar el plano por ejemplo este plano va a corresponder a la vista de alzado porque lo vamos a estar mirando acá entonces ese punto va a ser ese punto del espacio entonces vamos a crear un sketch en este plano entonces aquí estamos viendo de vista lateral ahí dice frontal pero son importe después lo podemos cambiar y dibujamos en realidad podríamos dibujar esa línea que está acá o la que está arriba entonces vamos a empezar a hacer una cosa así y después así se fijan acá tenemos esta línea son 100 entonces con la letra D presionan y colocan 100 y después tenemos 50 acá entonces aquí te arrastran en diagonal y fijan ahí y colocan 50 tenemos las dos dimensiones entonces ahora tiene un ancho parejo que un ancho parejo no es cierto de 20 y también tenemos la altura acá la altura son 70 entonces pero 70 desde acá abajo no es cierto desde este punto menos 20 serían 50 entonces yo podría hacer una línea de 50 entonces yo podría hacer una línea aquí de ese punto hacia arriba obviamente aquí tienen que dar 90 gramos jugamos esta herramienta de perpendicularidad ahí tenemos 90 con la letra D nuevamente aquí tendrían que ser 50 entonces lo arrastran en diagonal ahí despacito y lo pueden arrastrar en diagonal entonces tendríamos eso y ahora hay un espesor parejo que es 20 milímetros no es cierto creo que claro 20 y 20 no es cierto está parejo y también tenemos 20 nos ocupamos la herramienta de fase de lo que hacemos las dos líneas y marcamos acá en este caso menos 20 entonces tendríamos eso con la letra L vamos a cerrar esta figura ahí ustedes pueden hacer una línea pasante a lo mismo de acá L nuevamente y lo pueden llegar ahí y ahí estaría el perfil tiene 20 parejo entonces letra D si quieren pueden probar aquí aquí tenemos 20 se fijan ahí queda una línea una cota de referencia entonces tenemos 20 si quieren cortar esa extensión que está de más letra T la suprima tenemos el perfil terminamos el boceto no es cierto y ahora con la letra E de extruir podemos extruir a ese lado pero yo lo que recomiendo no es cierto es extruir a un lado simétrico entonces aquí colocamos simétrico colocamos el total en este caso son 75 entonces colocamos 75 y ahí estaría la vista no es cierto del cuerpo podemos cambiar el color acá y tenemos eso ahora vamos a hacer las perforaciones entonces creamos un sketch sobre esta cara entonces ahí el detalle voy a determinarlo para que vean algo yo también podría haber trabajado con esta herramienta mirar a se lo hizo a la cara y tenemos la cara enfrentada y ahí dibujo el croquis entonces cuando yo dibujo el croquis se ve en ortogonal y esto pasa porque la cámara la tengo en perspectiva en cara ortogonal ahí se ve con perspectiva en cara ortogonal no es cierto se ve como extraño no es cierto pero no hay que preocuparse porque el look act te deja la vista no es cierto en ortogonal entonces acá vamos a hacer una una línea y x con el changulo la podemos hacer pasante si quieren esta línea la vamos a hacer de eje después hacemos un círculo y dice el círculo que tiene diámetro 15 letra d entonces aquí colocan 15 se ubica a 20 a 20 o sea 20 en x y 20 en y entonces ubicamos acá acá tenemos 20 ok y aquí acá tenemos los 20 ok entonces así se ve la figura entonces ahora ocupamos la herramienta de simetría el objeto sería la circunferencia decidió automáticamente porque teníamos hecho esta línea de centro ahí estaría listo y aceptamos ahí tenemos la figura ahora son perforaciones pasantes entonces letra e o este icono da lo mismo letra e utilizamos esa esa área no es cierto y después la otra con la flecha hacia allá hacia el otro extremo cuando está en color rojo está cortando y dice cortar entonces ahí está cortada ahora vamos a hacer el vamos a esta perforación entonces vamos que un boceto en esta cara entonces dibujamos una perforación al centro ahí estaría no es cierto letra d esta perforación según esto tiene un radio 25 entonces aquí son 50 ahí está ahí lo podemos marcar de vista superior o también hubiera sido mirar a entonces ahí mira look at o mirar a hace lo mismo mismo efecto de acá tenemos una chaveta esta es una chaveta no es cierto de de 10 por 5 entonces acá lo vamos a acercar vamos a una línea constructiva vamos podemos dejar ahí pasante cierto ahí se ve bastante poco pero bueno y tenemos 10 entonces 5 y 5 entonces ocupamos esta herramienta nuevamente para acá menos 5 nuevamente la línea de fase hacia la derecha es 5 ok ahora esta línea la voy a transformar en línea constructiva porque lo sigue para rematar el el dibujo entonces dice que tiene 5 acá vamos letra t vamos a recortar algunas cosas eso entonces letra d aquí colocamos 5 y aquí tenemos un problema se los corre al centro porque está supeditado esta línea que estamos haciendo entonces vamos hacia atrás el centro lo vamos a fijar y ahora doble clic colocamos 5 a ver ah por qué porque está la línea acá claro aquí tenemos un error esto lo vamos a desactivar a ver aquí hay algo extraño claro que vos fijas ese punto está fijo si no me equivoco ahí lo anulé no no quiere bueno vamos a hacerlo de la forma lenta ah por qué a ver qué está pasando aquí tenemos 5 algo algo me está molestando a ver entonces bueno yo no doy muchas vueltas al asunto marco 5 L y para acá marcamos 10 listo entonces esta línea que está de remate ah por eso por esta línea esta cota está lista letra t eso está listo esta línea que está ahí que la tengo constructiva la hago en llena L y aquí hacia abajo y ahí estaría terminamos el boceto esa línea mira ahí no remate bien la figura entonces nos vamos a la última definición del croquis perdón evitamos el boceto entonces esta línea ahí sí terminamos el boceto letra e entonces esto con esto lo dejamos pasante tenemos eso ahora nos faltaría el nervio que está acá que está en medio o sea estamos ocupando este plano tenemos un croquis en este plano y acá ocupamos la letra p de proyectar que sirve como un calco entonces qué va a pasar fíjense ahí hay dos puntitos que son los vértices que están acá ahí estaría entonces automáticamente terminamos el boceto letra e y nos deja el triángulo listo y ahora por qué queda listo porque la p proyecta la arista entonces eso lo ayuda mucho entonces aquí tiene que ser simétrico y tiene un 10 milímetros de espesor entonces total 10 unir ok y ahí estaría el dibujo entonces qué es lo que vamos a hacer ahora si yo lo ubico eso esa es la vista isométrica correcto o sea ahí se puede ver que está bueno lo que pasa que aquí está lo estoy marcando en esa casita acá con isométrica pero está en una vista en perspectiva si yo cambio acá la cámara ortogonal ahí se ve igual al dibujo fíjense en detalles nada más que eso y ahora hay que ver si la vista superior condice o sea esta para mí esta es la vista superior superior no es cierto y esta esta podría ser la frontal correcto la de alzada no es cierto entonces ahí estaría el dibujo ninguna complicación aquí me me confundí un poco pero al menos el proceso es así bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención